Que bonitas zapatillas te ha comprado una vez Gracias a Llorito Braga y Lusión de Cajatapó Gracias a Pichis ya comprado Zapatillas hay un hombre Todo lo que hemos hecho Zapatillas Zapatillas quepa Va con tu estilo, va con tu estilo Dele, da y dice, quepa Quepa, quepa, quepa Grupo Chabarrí Sin duda que tiene Grupo Chabarrí Eso Allá Eso son los chavos Osorio Zapatillas 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 Buenas suenas Zapatillas 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 Amor ni grata ni una mujer Amor ni grata ni una mujer Es el destino de mi querer Es el destino de mi amor A ti solita te quiero yo A ti solita te adoro yo Porque tú eres la única flor Solamente tú De mi corazón apasionado Para mis amigos de zapatillas que par Para la promotora RRO Internacional en los Estados Unidos Ahí en el barrio de Colorado Rafael Román Y la gente lista de Torwich en los Estados Unidos Oye, la pizzería de Ramón Y ahora Para mi marca Ulises Arone, allá Ahora estaba en la Italia Allá Ahora está en la vieja Para invitarte La pizzería de Ramón Pizzería Cebichería de Rinconcito Norteño En mi pensamiento está tu imagen En mi pensamiento está tu imagen Noche tras noche sueño contigo No sé qué cosa tú me habrás hecho Querer a mí Felicidad Sigue le chico Querer a uno Fatalidad Querer a dos Casualidad Querer a tres Comodidad Querer a cuatro Felicidad Ronald Brea hizo esta nueva ilusión de Cajatambo Y este miércoles 8 estamos en Ayacucho Con la nueva ilusión de Cajatambo Y sonido El burro El norteño Y sonido Y chirri De pueblo en pueblo De chacra en chacra Porque el barrio está ocupando Para bailar y para gozar Guadijo, guadijo corazón Guadijo, guadijo corazón Báilate, báilate, bústame Le mando a tu cerveza y el asmo Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar En los 59 años Zapateadito de las manos Siga zapateadito Tú lo bailarás Tú lo gozarás Tú lo bailarás Tú lo pedirás Siga, siga solteras Chúpese arriba Chúpese arriba Chúpese arriba No le denle Siga solteras A ver cómo baila Siga, cómo baila Róna 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 Para, 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 para bailar Cintura y cadera Buena cintura y cadera La familia Son un saludo Las familias son bocajas Que se deja la bailarina Que se deja la escenario Que se deja la bailarina Para, para, para bailar Bailar Róna 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 Tú lo bailarás Y tú lo gozarás Róna Róna Unicぞ FueVete 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 Me perfecta Y hasta eso es lo Que le anda a mi roca Y hasta eso es lo Pero todo tomaremo Leche muy fresca Y mambo Que rico mambo Mambo de macha guay Y mambo que rico mambo Gracias ¡Qué rica mordida! ¡Qué rica sonrisa! ¡Chupa rápido! ¡Chao, chiquito! ¡Chao! ¡Chao, chiquito! ¡Chao! ¡Agárramelo, por favor! ¡Llego abajo, gracias! ¡Perú! ¡Llego abajo, yo bailando, yo gozando, yo toco, yo bailando, yo gozando! ¡Javier Dolores, con cariño! La gente de Mariacoto, Cachispaca, la gente de Bolivia, la familia Polonia, la familia Loli, la familia Sánchez, la familia Sánchez por Mariacoto. ¡Me regalante, después que todo esto me regaló! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Qué rica es! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Qué rica! Gracias Gracias